Hola, mi nombre es Rafael Curbelo, tengo 28 años y soy coordinador de la Alianza del Lápiz en Guarenas, Estado Miranda. Nuestro trabajo consiste en llevar a los sectores populares talleres de capacitación en diferentes áreas, tales como mecánica, peluquería o arreglo de celulares. A través de estos talleres de formación logramos no solo la independencia económica y laboral de los habitantes de estas comunidades, sino que obtenemos bajar los índices de violencia que existen en esas zonas y adicionalmente promovemos valores de formación, no solo en personas adultas, sino en jóvenes y niños, que los ayuda a superarse, a ser mejores y lograr transformar no solo esa comunidad, sino la sociedad y nuestro país. Por eso es que yo me considero un líder, porque estoy haciendo un cambio y una transformación a través de la educación.